¿Qué es la situación de calor extremo que hemos tenido durante gran parte del verano, buena parte de julio y casi todo agosto? Ese calor extremo tampoco era una situación, digamos, normal. ¿Qué hace calor en Córdoba en esa parte del año? No, por supuesto. ¿Que tenemos todos los días de 38 grados para arriba? No, no. Eso se debía a una intrusión de una masa de aire de origen africano, norteafricano, ese aire además con calina, con polvo de suspensión, que es habitual que pase en verano puntualmente. Es decir, ¿qué puede pasar? Pues sí. ¿Puede caer una tormenta de verano como cayó en su momento? Pues sí, por eso se llaman tormentas de verano, que no es una cosa rara. Ahora, si nos tiramos siete días, voy a decir, si nos tiramos siete días, lo que se denomina setena o incluso novena, vale, pero si nos tiramos siete días sin parar de llover en verano, pues no es habitual. No es habitual. Podemos tener un día de lluvia, como pasó en aquel momento, pero no es habitual estar una semana entera lloviendo todo el día. Ya digo que con tormentas de nubes de evolución, por lo menos antes, cuando llovía más en su momento, pues no era tampoco raro. Pero, como decimos, la situación normal era que no hubiera en España ese aire de origen norteafricano. Ese aire es que ha sido desplazado por una masa de aire de origen atlántico, que es la que dio lugar ese bajón de temperatura muy notable de 10 grados en dos días. Ahora, esa masa se ha desplazado también, esa masa de origen atlántico se ha desplazado, pero no ha entrado de nuevo la masa africana, con lo cual estamos en una temperatura que podríamos considerar normal. Es decir, hace calor, treinta y tantos, treinta y cinco grados, pero no superando los 37 grados, que, como decimos, tampoco era, digamos, lo normal. Que puede pasar, que no es insólito, pero no era lo normal, y mucho menos tantos días seguidos. Lo que hemos tenido, según nos ofrece la secuencia de fotos, como siempre, pueden encontrar la AEMED, la página de la Agencia Española de Meteorología, son esas masas nubosas que se han ido desplazando hacia el Mediterráneo, por lo demás, la península ibérica, a partir de mediodía, pueden ver esas nubes de evolución, que, por cierto, van a ser muy notables y miran en esta franja de terreno cómo van apareciendo nubes, que aquí se han dejado tormentas, aquí no. Tenemos un anticiclón de las Azores muy grande, no particularmente potente, pero sí es verdad que ocupa muchísimo, muchísimo espacio, como en ustedes prácticamente todo el Atlántico. Hasta el Ecuador está ocupado por esa zona de altas presiones, que va a hacer que estos frentes no lleguen a la península ibérica. Como ven ustedes, mientras el anticiclón esté ahí, nosotros vamos a estar así. Solo si el anticiclón pierde fuerza o se desplaza, podrán entrar las zonas de bajas presiones por nuestra latitud y dejarnos algo de precipitación. La temperatura, como ven, va a ir subiendo, pero va a subir a esos 35 grados, que podríamos considerar más o menos normales de esta época del año, aunque también es cierto que estamos en septiembre. Y la temperatura mínima va a subir hasta los 17 grados, pero no son los veintitantos que hemos tenido durante gran parte del verano. El viento, como ven, muy, muy flojo. No va a superar los 15 kilómetros por hora en ningún momento de la semana. El tiempo que vamos a tener para mañana es de cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas van a subir un poquitín, no una barbaridad, pero sí que vamos a notar un poquitín más de calor, tanto por la noche como durante el día. Y el viento flojo, flojo, de dirección variable fijándose por la tarde en componente sur. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Este es el momento, cuídense, sean felices y no me salen fieles. Gracias. 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 Gracias.